Ortega Smith ha humillado a los agentes de la Policía Nacional en la concentración de Ferraz. Vamos a ver este vídeo del diputado de Vox. En este momento podéis ver que habrá aproximadamente unos 300 chavales jóvenes que no están haciendo nada. Y fíjense ustedes la colección de policías que tenemos para 300 chavales. Fíjense por aquí, la cantidad de policías que tenemos como si estuviéramos hablando de una tremenda oleada de gente violenta. Esta es la realidad. Aproximadamente 10 policías por cada joven, armados con sus defensas, con sus escudos, con sus cascos, para repeler a 25 chavales jóvenes de 18 años. ¡Osted, las mil! 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 Antes, un momento, un momento. Antes, en Barcelona, cuando los CDRs les breaban a piedras, había un policía por cada 100 manifestantes. Ahora hay 100 policías por cada manifestante. Verdaderamente, la próxima selección de la UIP va a tener que ser un poquito más exigente. Porque si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España, hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP. No necesitan, no necesitan, señor inspector y subinspectores, no necesitan... ¡No necesitan los cascos, ni los chalecos, ni las defensas, ni los órdenes lacrimógenos, ni tanto parafernalia! Señor delegado del Gobierno, es usted un sinvergüenza que no utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre, reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los CDR en Cataluña, Hacía mención Ortega-Smith, de alguna forma, a los CDR de Cataluña. Estamos viendo aquí unos nuevos CDR, unos CDR madrileños, los comités en defensa del régimen por parte de Ortega-Smith. En este vídeo, que es muy largo, había otra parte en la que efectivamente se veía a Ortega enfrentándose prácticamente de forma directa y a pocos centímetros con agentes de la UIP. Me sorprendería si estas imágenes se vieran con un político de otra orientación política, cuál habría sido también la reacción. Me voy con nada. Bueno, pues ¿quién nos iba a decir a la izquierda que iba a ser la derecha la que se manifestara y la que renegara de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La verdad que vivimos en una época confusa. Donde sí que no los vamos a ver es el sábado, en la manifestación del 25 de noviembre. Ahí no los vamos a ver. Pero bueno, ahí están. No se están ni manifestando, porque eso yo no diría que es manifestándose. Eso es un espectáculo. Han trasladado el espectáculo del hemiciclo bochornoso a las calles y utilizando a las personas que bien están de forma, reitero, legítima, manifestándose por algo que consideran que tienen que hacer. O bien el otro grupo que le sigue a ciegas y que durante estas semanas nos está dando ese bochornoso ejemplo de lo que desde luego no es la democracia y al grito de un golpe de Estado. Yo voy a ser un poco paradójico en mi apreciación actual, porque voy a decir que esto es una buena noticia. Y me explico. Es una buena noticia ver a Javier Ortega Smith haciendo el ridículo en la calle. Primero porque lo hace ridículo y podemos hacer unas chanzas aquí. Y segundo porque al final esto lo único que demuestra es que Vox ha perdido toda fuerza política donde toca, que son las instituciones. Desde que en el Congreso de los Diputados no tiene capacidad para llevar a cabo ninguna medida que cambie la política de este país, por suerte para todos, al final solo le quedan estos momentos de salir a la calle y de hacer el bobo. Que Javier Ortega Smith se enfrenta a la policía con un grupo de chavales, como él le llama, que al final no son más que otros jóvenes engañados probablemente primero por sus familias y luego por este tipo de personajes para que atenten contra no se sabe exactamente qué, porque estamos hablando de una democracia elegida democráticamente en el Congreso. Pero bueno, independientemente de eso, al final solo ver a Javier Ortega Smith teniendo ese tipo de actitudes de cara a la galería con la policía, primero, evidentemente nos demuestra que si fuera otro líder político, todos sabemos, de la izquierda, muy probablemente el político de turno acabaría como mínimo repudiado por la policía nacional y desde luego no podría acercarse de esa manera, pero además lo único que vemos con esto es que Vox y la extrema derecha siguen jugando al juego eterno de la manipulación, porque cuando fue Javier Ortega Smith a esa especie de algarada con la policía nacional fue cuando ya los nazis, los ultrafascistas que llevan estos 15 días atentando contra la libertad de la calle Ferraz, ya no estaban. Por lo tanto, vuelven a jugar al marco mental de, mira, votante, te están engañando los medios de comunicación, los mismos que nos están permitiendo estar aquí. Lo cual no deja de ser paradójico, pero insisto, a mí me parece una buena noticia que Ortega Smith haga el bobo, porque significa que Vox solo puede hacer el bobo. ¿Con Rafa? Bueno, yo creo que el espectáculo de Gorilas de Ferraz es una cosa y el bloque reaccionario es mucho más amplio. Y a mí lo que me preocupa es que creamos que puede ser legítimo manifestarse en contra de los resultados electorales. Que los jueces estén en la puerta de los juzgados diciendo que no les gusta este gobierno, cuando ha sido el que ha salido de las urnas. A mí eso me parece gravísimo. Y que en esa manifestación se decomisó un arma a un miembro de la Academia General del Ejército de Zaragoza, compañero de la princesa Leonor. A mí eso es lo que me parece grave, porque es que ha habido recientemente también un manifiesto de militares diciendo abiertamente que se rompa el marco democrático. Esto es muy fuerte, Rafa, porque yo recuerdo que en una huelga general se detuvo Alfón por tener unos petardos en una mochila y estuvo en prisión. Mientras tanto, un militar puede acudir a una concentración en frente de la sede del partido gobernante y que le incauten una pistola. Bueno, yo creo que hay un problema de impunidad por parte de los sectores de la extrema derecha, que son muy evidentes. Es decir, yo creo que el caso, por ejemplo, de la quema de la sede de Murcia, que incluso hubo bulos intentando acusar a nuestra portavoz de Murcia de haber participado del autoquema, supuestamente, y al final se vieron que eran elementos de extrema derecha. Esos elementos de extrema derecha la fiscalía no los quiso traer la Audiencia Nacional. Cuando habían quemado con gasolina, intentaron quemar con gasolina y un material pirotécnico una sede de un partido político por tomar medidas para proteger a la población. Eso encaja en los tipos de esos que le gustan a García Castellón, pero no lo hacen. Entonces yo creo que hay un problema de fondo que es muy serio y hay sectores del Estado que están abiertamente conspirando contra los resultados electorales, que están oponiéndose a los resultados electorales y quieren repetir las elecciones hasta que ganen ellos, que ese es el planteamiento de Esperanza Aguirre, que hoy felicitaba a Milley. Debe ser de las personas más felices en España en el día de hoy. Entonces creo que es importante que no perdamos el foco de esto y que además seamos capaces de asumir el reto en su verdadera dimensión. Y la verdadera dimensión es que la derecha en este país ha renunciado al marco democrático, que esto ha sido un proceso que inició José María Aundar y que hoy coordina desde las sombras las dos fuerzas políticas de la derecha y lo que no son fuerzas políticas, porque lo que se está demostrando es que en la Judicatura no solamente lo van a hablar a través de sus resoluciones, que ya lo hacen de manera reiterada, sino que ahora lo van a hacer abiertamente en la puerta de los juzgados cargándose eso que se llamaba la apariencia de imparcialidad que deben conservar aquellos que tienen una responsabilidad constitucional como es el ejercicio de la jurisdicción. A mí eso me parece gravísimo. Y claro, eso al final se produce y genera una desconfianza. Y me parece que además el planteamiento es demostrar que aunque ganes las elecciones no te van a dejar gobernar. Que es intentar ir al no hay alternativa y tiene que gobernar siempre las fuerzas redaccionarias que están en contra de la democracia. Solo quiero hacer una matización muy rápida. Ahora, estoy ando de acuerdo contigo de que hay que respetar los resultados electorales. Tampoco vamos a ser naif y vamos a olvidar que la izquierda también se manifestó en 2016 contra la investidura de Rajoy en la que el famoso rey del Congreso. Lo digo porque yo también participé de aquello. Claro, pero es que fíjate qué diferencia. Pero vamos a amatizarlo. Hay diferencias como para unir. Hay una diferencia como muy sencilla. Acuérdate de ese día. ¿Qué fue lo que pasó y por qué podía ser investido Mariano Rajoy? He olvidado del tema. Porque había habido un golpe de Estado dentro del PSOE que hizo que Antonio Hernando, que hoy está en Moncloa, pidiera el voto de abstención y por eso Mariano Rajoy fue elegido. En contra del criterio de la mayoría de los votantes en esas elecciones. Hay una diferencia, yo creo, sustancial. Pero lo que quiero decir es que tampoco veo del todo correcto que la gente no tenga derecho a manifestarse. Yo no estoy diciendo que no tenga derecho a manifestarse. Yo estoy diciendo igual que tienen derecho a la libertad de expresión. Yo no estoy cuestionando eso. Ahora, me parece deplorable que alguien en el ejercicio de su libertad de expresión atente contra los valores democráticos más básicos. Y entonces yo voy a combatirles ideológicamente. Y yo también, por supuesto. No voy a legitimar discursos que son un cuestionamiento directo, que eso es lo que hay que decir. Es decir, es que no se puede seguir diferenciando a Pascal de Feijó. Es decir, hay un planteamiento y tesis antidemocrática común. Si lo único que quiero matizar es que al principio de tu intervención, a lo mejor no lo has dicho con esa idea, has dicho que manifestarse contra unos resultados electorales es antidemocrático. Sí, es antidemocrático. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, es antidemocrático. Es decir, su planteamiento... A ver, es que yo creo que... No sé si se me ha entendido. Yo no digo que eso sea necesariamente ilegal. Yo no he dicho que sea ilegal. Yo he dicho que es antidemocrático, que no es lo mismo. Es decir, que determinados sectores que bloquean el poder judicial, que controlan el poder mediático y que pierden las elecciones, deciden salir a la calle porque están en contra del resultado electoral, eso es una manifestación antidemocrática. Que unos jueces sean capaces de plantarse en la puerta en juzgado un tipo que es el juez decano de Sevilla, se planta allí delante de los medios, a hablar en contra de lo que ha votado la gente. Eso es una manifestación antidemocrática. Y el problema fundamental es que todavía el bloque democrático no asume que el bloque reaccionario opera en contra de la democracia. Y creo que eso es un problema de fondo. Porque si no asumimos la altura del reto y la dimensión del reto, nos vamos a encontrar con serios problemas. Y creo que eso lo hemos visto en determinados momentos a lo largo de este último año, que ha permitido que la derecha esté gobernando hoy en muchas comunidades autónomas donde no debería haber gobernado. Por asumir los marcos de la derecha. Y si hay una victoria cultural de la derecha, hay una derrota política de los sectores democráticos.